El infierno. Canto 11. Llegamos al extremo de una altura que con peñas enormes circundaba, donde se encierra una mayor tortura. La hediondes que del fondo reventaba, nos obligó a buscar sitio abrigado tras un peñón, que un túmulo marcaba. Aquí el Papa Anastasio está enterrado, a quien desvió Fotín de su camino. Este epitafio estaba allí grabado. Conviene descender con mucho tino, dijo el Maestro, a fin que nuestro olfato a este aire se acostumbre tan dañín. Compensa, dije, este momento ingrato, y el tiempo aprovechemos sutilmente. Y él, en eso pensaba, oye el relato. Hijo mío, este círculo doliente, tres circuitos comprende bien graduados, cual los que antes bajamos en pendiente. Están llenos de espíritus malvados, y que te baste, al verlos en su duelo, saber cómo y por qué son castigados. Toda maldad es repugnante al cielo, y, sobre todo, el fraude y la violencia, que a otros causa desgracia o desconsuelo. Y como vuestra humana fraudulencia más desagrada a Dios, los fraudulentos sufren en proporción mayor dolencia. En el primero, yacen los violentos y purgan tres delitos diferentes, divididos en tres compartimentos. A Dios, así y al prójimo, inclementes, los hombres atropellan y las cosas, ¿cuál te dirán razones evidentes? Muerte violenta, heridas dolorosas, en sí y en los demás, y en heredajes, ruinas, incendio, espoliación dañosas. El homicidio, el que comete ultrajes, hiriendo o depredando, es tormentado en el primer girón, según linajes. Al hombre que a sí mismo se ha matado, no le vale el estar arrepentido, y en el girón segundo está enclavado. Quien se priva del mundo en que ha vivido, y el que juega o disipa patrimonio, llora la dulce dicha que ha perdido. Se hace violencia a Dios, cuando el demonio nos hace blasfemar, dando al olvido de bondadosa natura el testimonio. Y yacen en girón más reducido, con signo de Caorce y de Sodoma, los que en desprecio a Dios lo han ofendido. Sigue el fraude, que muerde cual carcoma, de que la buena fe no se recata, y al desconfiado de sorpresa toma. Porque es fraude alevoso, que de Sad, el vínculo de amor que hace natura, en el segundo cerco se maltrata. La hipocresía, el robo, la impostura, lisonja, augurios, dolo, simonía, y rufianes, y toda acción impura. Y como el fraude aleve, desafía la ley de la natura, contra fianza que el mutuo acuerdo hace nacer y cría. Bajo Daid, hasta el fondo que se alcanza del universo, gimen los traidores, en consunción, perdida la esperanza. Y yo, son tus palabras resplandores que alumbran este abismo tenebroso y el rigor de estos grandes pecadores. Más dime, los que en lagos en agosto, que lluvia y viento azotan duramente, y chocan en lenguaje tan furioso. ¿Por qué no están en la ciudad ardiente? ¿Si los castiga del Señor la ira? Si no, ¿por qué es la pena diferente? Y de él a mí, cual tu majín del ira, niegas la ley que todo lo calcula, porque tu mente vacilante gira. Olvidas la lección que se formula en tu ética, que encierra tanta ciencia, que en tres grados los crímenes regula. Bestialidad, malicia, incontinencia. ¿La incontinencia acaso es más solvente? ¿Ofende a Dios con menos reverencia? Si meditas el punto atentamente y recuerdas los tristes condenados que en duelo arriba están, duelo inclemente. Ya verás por qué se hayan separados estos perversos, que justicia eterna martilla con sus golpes más airados. O sol, que sanas toda vista interna. Esto elocuencia para mí tan grat que en dudar y saber el gozo alterna. Más explica, añadí, si no es ingrata esta tarea, ¿por qué a Dios la usura es más odiosa? El nudo me desata. Filosofía enseña al que la apura, replicóme, y en más de una sentencia, cual procede en su curso la natura. Del arte, en su divina inteligencia, y hallarás, con tu física en la mano, con solo ojear su texto, la evidencia, que el arte vuestro tentaría en vano de ser más que discípulo obediente, que es cual nieto de Dios el arte humano. El Génesis lo dice claramente en su principio, trabajar la vida y progresar con ánimo valiente. Ya ves como la usura maldecida viola el precepto, y más a Dios ofende, pues de natura la lección olvida. Más el carro hacia coro ya desciende, y me play seguir nuestra jornada al ver a Pisces que al oriente asciende, que larga del tramonte es la bajada. El infierno. Canto 12. Llegamos al lugar de la bajada, y es tan hondo y alpestre su barranco que la vista rehuye horrorizada. Como el derrumbe, que de Adi ya al flanco, de este lado de Trento, se desploma, por terremoto o sin apoyo franco. Y de lo alto del monte, en que se aploma, al contemplar aquel despeñadero, no ve camino alguno el que se asoma. Tan la cuesta de aquel derrocadero, en cuya cima rota está acostado el oprobio de Creta, monstruo fiero, que en torpe y falsa vaca fue engendrado, y al mirarnos, mordióse furibundo, por impotente rabia devorado. El sabio le gritó, engendro inmundo, ¿piensas mirar al príncipe de Atenas, que con su mano te mató en el mundo? Anda, bestia, el que cruza tus arenas no ha tomado lecciones de tu hermana, viene tan solo a ver las justas penas. Cualosco toro, que en su rabia insana rompe sus lazos al sentirse herido, y en brincos torpes al morirse afana. El minotauro se sintió vencido, y el guía me previno, salva el paso, mientras el monstruo brama enfurecido. Y descendimos por sendero eriazo, entre espeso pedrisco que rodaba bajo la extraña carga de mi paso. Iba pensando, y él, en tanto hablaba, tu mente acaso por las ruinas gira, que la domada bestia mal guardaba. Quiero que sepas que en la antigua gira, cuando bajara al fondo del infierno, rota no era la roca que te admira. Pero poco antes, según bien disierno, que aquel viniere, y hubo rescatado grandes almas de Daid, a lo superno. Tembló todo este valle soterrado, pensé que el universo palpitara por el amor, que algunos han pensado. Una vez más el mundo al caos tornara, y entonces fue cuando esta vieja roca, aquí, y aún más allá, se derrumbaba. Más ve en el valle, que la cuesta toca ese río de sangre en que se anega la violencia que de otro el mal provoca. O ira loca, y o codicia ciega, que aguijonea pasajera vida, y aquí por siempre entre tormentos brega. Y una amplia fosa en arco vía extendida, que en el llano sin fin se dilataba, cual dijera mi escolta prevenida. En torno en fila, una legión giraba de centauros, con arco y flecha armados, como en el mundo a casa se aprestaba. Al vernos descender, quedan parados, y avanzan tres, ligeros como el viento, con las flechas en arcos preparados. Y uno nos grita, ¿cuál es el tormento que buscando venís por esta cuesta? Respondedo disparo en el momento. Y el maestro repuso, la respuesta daremos a Quirón, no a ti, poseso del frenesí, que tanto mal te cuesta. Tocóme el hombro y dijo, mira a Neso, que murió por la bella de Yanira, y en sí mismo vengó su loco exceso. Ese del medio, que su pecho mira, es el grande Quirón, hallo de Aquiles, el otro es Folos, que aún palpita en ira. Esos que en torno al foso van por miles, azaetan las almas anegadas, que ceden, según culpa, sus perfiles. Cerca ya de estas fieras agitadas. Quirón coge una flecha, con que choca sus barbas, que echa atrás de las quijar. Y descubierto que hubo su gran boca, dijo a los suyos, ¿quién es el que advierto que mueve todo cuando al paso toca? De ese modo no marcha el pie de un muerto. Y mi guía, que el pecho había tocado, de aquellas dos mechures en concierto. Le respondió, un vivo que ha bajado hasta el fondo del valle tormentoso, no por placer, más por deber llamado. Una santa, que el cántico glorioso suspendió de aleluya, dio este encargo, no es un ladrón, ni soy un criminoso. Por esa gran virtud, que sin embargo mueve los pasos míos, dame un día que de enseñar la ruta se haga cargo. Y nos indique el paso de la vía, llevando a la grupa a este viviente, que no es sombra que al aire desafía. Quirón volvió a la diestra prontamente, y dijo a Neso, guárdalos cuidoso, contra quien detener su marcha intente. Con tal escolta, a paso presuroso, recorrimos aquel lago Bermejo, de condenado sitio doloroso. Que a unos la sangre llega al entrecejo, y el gran centauro dice, son tiranos de sangre y robo por su mal consejo, que así lloran sus daños inhumanos. Alejandro, Dionisio de alma fiera, que tristes años dio a los sicilianos. Y esa frente de negra cabellera, es a Solino, el rubio que está al lado, o viso de éste, que, por voz certera, se dice por su hijastro asesinado. Y el poeta me dijo, yo te sigo, ve delante por Neso custodiado. A poco trecho, vi, por gran castigo, gente anegada en sangre, que asomaba a su lívida cabeza sin abrigo. Allí, una sombra solitaria estaba, y el centauro me dijo, este malvado partió el pecho que el Támesis amaba. A muchos conocí, bien que turbado, que asomaba no sólo la cabeza, sino también el busto ensangrentado. Como el río de sangre va en bajeza, y al pie de los centauros sólo alcanza, esguazamos el vado muy deprieza. Si ves que el río por aquí se amansa, me dijo Neso, entiende que adelante es más profundo cuanto más se avanza. Allá en su fondo, yace agonizante la tiranía, y anegada gime, cual conviene a su especie malignante. La divina justicia así reprime, con atila, flagelo de la tierra, apirro y sexto, y eternal exprime. Su llanto en el hervor que el río encierra, a uno y otro rainir, que alevemente hicieron en caminos tanta guerra. Y el vado repasó ligeramente. El infierno. Canto 13. No bien el río repasar a Neso, a un bosque entramos en la riva opuesta, al que ningún sendero daba acceso. Fosco, sin el verdor de la floresta, ni sus frutos, en ramas anudada, la ponzoñosa espina todo en festa. No más ásperas son y enmarañadas, desesina a corneto, las sombrías guaridas de las fieras ahuyentada. Allí forman sonido las arpías, que echaron de estrofade a los troyanos, con amagos de tristes profecías. Tienen alas, con cuello y rostro humanos, vientre plumoso, pies con garras duras, y se quejan con gritos deshumanos. Antes de penetrar a otras honduras, debes saber, comienza el buen maestro, que, del segundo cerco, las tristuras, te han de seguir hasta arenal siniestro, que, si bien ves, te servirán de guía, para dar fe de la verdad de miestro. Doquier, hondos lamentos percibía, sin ver a nadie en torno, de manera que desmarrido el paso detenía. Yo creo que él creyó que yo creyera que las voces las daban las gargantas de gente que a la vista se escondiera. Y así me habló, si de una de esas plantas tronchas un gajo, tú verás cuán vanos son los presentimientos que adelantas. Rompí una frágil rama con mis manos, en negra sangre las miré bañadas, y el tronco nos gritó, ¿por qué, inhumano, me destrozáis? Y en voces desoladas, vertiendo sangre, repitió lloroso, ¿por qué me herís con manos despiadadas? Hombres fuimos en tiempo más dichoso, lo debieras saber, más apiadado, aún del alma de un áspid venenoso, tal como leño verde arde de un lado, y llora por el otro, y juntamente chirrea por el aire dilatado. De tal manera, el vástago doliente, sangre y palabras a la vez vertía, y lo solté como quien miedo siente. Y ni guía le dijo, él no creía que laceraba tu alma, despiadado, porque acaso olvidara lección mía. Si su mano inconsciente yo he guiado, fue para hacerle creer en lo increíble, perdona por haberte lastimado. Y dile quién tú fuiste, alma sensible, para que pueda hacer, en desagravio, en el mundo tu fama revertible. Y el tronco dijo, tú hablas como sabio, tan dulcemente con palabras graves, que a un dolorido se desata el labio. Yo soy aquel que tuvo las dos llaves del corazón de Federico, en ansa, que abrían y cerraban mano suave. A todos alejé de su confianza, y mi oficio cumplí con tal desvelo que la vida gasté con la privanza. La meretriz, que impúdican su anhelo, en los palacios, clava la mirada, vicio de cortes y de todos duelo. Inflamó contra mí la turba y dada, y del favor del César despojado, en luto mi fortuna fue trocada. Y en mi despecho, al verme despreciado, yo, pensando rehuir mi suerte triste, injusto, contra mí, me he castigado. Por la raíz del árbol que me viste, juro fui siempre fiel a los favores del César, que de honor todo reviste. Y si vuelves a ver los esplendores del mundo, desagravia mi memoria, que la envidia manchó con sus negrores. Pues que te habla con voz conciliatoria. Pregunta a tu sabor, dijo mi guía, aprovechando la hora transitoria. Y yo a él, pregunta todavía lo que debo saber, pues, persuasivo, en mi congoja hacerlo no podría. Y díjole, espíritu cautivo, este, por mi intermedio, te pregunta, al acoger tu ruego, compasivo. ¿Qué, pues que tu alma dobleceras junta, si, libre de nudosas ataduras, puede volar del tronco a que se junta? El árbol suspiró con ansias duras, y convirtióse en voz aquel resoplo, clamando, te diré mis amarguras. Cuando un alma feroz lanza su soplo, y abandona su cuerpo, ni nos fiero la hecha al séptimo grado en que me acoplo. Cae en la selva, sin lugar certero, allí, donde el acaso la derrama. Como grano de trigo tardatero. Surge un arbusto de silvestre rama, las arpías, que se hartan con su hoja, abren ventanas al dolor que clama. Como el alma del cuerpo se despoja, la sombra buscará su vestidura, que no es justo revista el que la arroja. Aquí la arrastrará, y en la espesura de la selva infernal será colgada a la sombra del árbol de tortura. A la espera que el alma atormentada prosiguiese, rumores trepitosos sentimos con sorpresa en la enramada. Como el que escucha cazador celoso, cuando siente los perros y la fiera y el ramaje crujir del bosque hombroso, que rompiendo a la izquierda la barrera, vimos venir, desnudos y sangrientos, dos condenados en veloz carrera. Ven, o muerte, con núgubres acentos grita el uno, y el otro grita ansioso, laño, tus pies no fueron tan violentos. De Tocpo en el combate desastroso. Y exánime, la sombra retardada confúndese con un argusto ojoso. A la espalda, la selva vi poblada de perras negras, flacas, desanbridas, cual de lebreles, jauría desatada. Que al mísero escondido, enfurecidas, clavan el diente, y parten en pedazos, y arrastran sus reliquias doloridas. Mi guía entonces me ofreció sus brazos, y me mostró el arbusto, que vertía llanto de sangre por sus hondos trazos. Jacobo San Andrea le decía a la sombra, ¿Por qué te has amparado de mi tronco, si culpa no tenía? Habló el maestro, y se paró a su lado, ¿Quién fuiste tú, que por tus llagas lloras con la sangre que sopla tu costado? Y él respondió, Oh, almas bienhechoras, que contempláis este doliente estrago y miráis esas hojas voladoras, volverlas alrededor del tronco asiago. Yo fui de la ciudad que en el bautista cambió el primer patrón, quien con su amago, por eso, siempre, en guerra, la contrista, y a no ser que del arno sobre el puente aún quedan sus vestigios a la vista. Al refundarla su patricia gente, sobre cenizas, que de a ti la estraza, habría trabajado vanamente. Yo en orca mía convertí mi casa. El infierno. Canto 14. Por amor patrio y caridad movido, recogí aquellas hojas esparcidas y volvílas al árbol dolorido. Estamos en las zonas repartidas del segundo girón, que va al tercero, que son de alta justicia las medidas. Y como bien manifestar yo quiero cosas nuevas que vi, digo, llegamos a una landa, de plantas no criadero. La dolorida selva que dejamos, le sirve de guirnalda, a par del foso, y el fatigado que aquí asentamos. Era un espacio estéril y arenoso, como lo fuera el campo que otros días oyó la planta de catón famoso. Oh, venganza del cielo. Tú debías el pecho estremecer de mis lectores, al relatar estas visiones mías. Almas desnudas vi, que entre dolores lloraban miserables, soportando, de leyes diferentes los rigores. Las unas sin cesar andan girando, yacen otras, tendidas en el suelo, o sentadas, el cuerpo doblegando. Las del contorno sufren sin consuelo, y las del centro menos, el tormento, pero su lengua es más intensa en duelo. El arenal bañaba un fuego lento, que llovía en tranquilas llamaradas, como en los Alpes cae nieve sin viento. Como Alejandro contempló abrazadas, de la India en las cálidas regiones, las tierras por su ejército ocupadas. Y ordenó prevenido a sus legiones. A medida que el fuego les llovía, sofocarlo debajo sus talones. Así el eterno incendio descendía, cual bajo el pedernal yesca se enciende, el arenal doliente se encendía. De un lado y otro aquella grey se extiende, para rehuir las llamas fulgurosas, y con las pobres manos se defiende. Maestro, pues que sabes tantas cosas, salvo de Daíta los demonios fieros, le dije, abrir las puertas sigilosas. ¿Quién es aquel de gestos altaneros, que el fuego desafía haya tendido, sin quejarse, entre tantos lastimeros? Como si hablara de él fuese entendido, al maestro gritó, con seño fiero, como muerto me ves, dale vivido. Bien puede jove fatigar su herrero, al que el rayo le dio de punta aguda, con que me hirió en momento postrimero. Que llame uno por uno, terrenuda, su negra gente, horror de monjivelo, y que grite, vulcano, ayuda, ayuda. Como hizo en Flegra, en gigantesco duelo, que por todos sus rayos fulminado, nunca humillarme logrará su anhelo. Con acento severo y esforzado, dijo mi guía, ni aún aquí le pones, capaneo, tu orgullo desalmado. A tu arrogancia, tu castigo impones, ningún martirio puede, en su clemencia, alcanzar a la rabia que le opones. Y vuelto luego a mí, con compresencia, me dijo, es uno de los siete reyes, que a Tebas asedió, y que su demencia, aún desprecia de Dios la altas leyes, y por su propio orgullo es castigar. Más tú te cuida que la arena híuls. Rehuye el pie del círculo inflamado, marcha siempre del bosque por la vera, y sígueme con paso recatado. Y vi brotando de la selva afuera un arroyuelo de aguas sanguinosas, cuya vista mi pecho estremeciera. Cual bulicamo de aguas vaporosas, que comparte entre sí la prostituta, cruzaba aquellas playas arenosas. Con márgenes y fondo en piedra bruta, y vi que, libres de la ardiente arena, por allí seguiría nuestra ruta. De todo cuanto tu cabeza llena, desde que entramos por la puerta asiaga, cuyo umbral para nadie se cercena, nada verás que tanto pensar te haga, como las aguas del presente río, que en su corriente toda llama apaga. Estas palabras dijo el maestro mío, y le rogué me diera, generoso, el moral alimento porque ansío. En medio al mar se haya un país ruinoso, me dijo entonces, Creta era su nombre. Casto fue el pueblo bajo un rey famoso. De ida el monte está allí, con su renombre, que antes tuvo sus aguas y verdores, aunque al presente su aridez asombre. La cuna allí de su hijo, en sus dolores, puso de real material cuidado, sus llantos apagando con clamores. Dentro del monte, un viejo agigantado se halla, la espalda hacia damieta dada, y a Roma como a espejo está encarado. De oro puro la testa está formada, los brazos son de plata, como el pecho, y de cobre, el pecho a la horcajada. De fierro el resto de su cuerpo es hecho, excepto un pie, que lo es de tierra cota, sobre el gravita, y este es el derecho. Esta armazón por grietas está rota, excepto el oro, y lágrimas derraman, que la gruta perforan con su gota. Y a esta parte del valle se esparraman, de aquí, a Keronte, Estigia, y asimismo el flejetón, que al cabo se derraman. Por un canal que baja hasta el abismo, y forman el cosito, triste lago, y que muy pronto mirarás tú mismo. Yo lo observé, pues este arroyo asiago deriva así de nuestro propio mundo, ¿por qué sólo aparece en curso vago? Esta región va en ámbito rotundo, repuso, y vamos por su izquierdo lado, antes de descender a lo profundo. Aún el círculo entero no has andado, y si algo nuevo acaso se presenta, no debes tú quedar maravillado. Y yo a él, deo flejetón se sienta? Deo el eteo, ¿qué acaso has olvidado, y el que con esta lluvia se acrecienta? Tu preguntar en mucho es de mi agrado, dijo, más el color del agua roja debe haberte por mí ya contestado. El eteo verás, donde se arroja, para alabarse, el alma arrepentida, cuando la culpa ya no la acongoja. Ya es hora que emprendamos la partida, para salir del bosque, la pendiente bajarás del arroyo en mi seguida. Que allí se extingue este vapor ardiente. El infierno. Canto quince. Ahora marchamos por la margen dura sombrío arroyuelo, que humeante salva del fuego el agua y su cintura. Cual los flamencos, entre bruja y gante, contra marea que su costa venta, forman reparos, y huye el mar delante. Y como los paduanos en el brente defienden sus hogares y sus muros, antes que el cherentán a calor sienta. A imagen tal, aquellos antemuros eran, si no tan gruesos y elevados, que labraron artífices oscuros. Íbamos de la selva distanciados, tanto que al revolver la vista errante, no alcanzara sus bordes sombreados. Encontramos aquí turba vagante de condenados, que con vista alerta parecía mirarnos, vacilante. ¿Cuál de la nueva luna en luz incierta, u ojo, que encoge su movible orilla, desastre viejo que a enhebrar no acierta? Al avistar a la infernal cuadrilla, uno me conoció, y hació misallo, y asombrado exclamó, ¡qué maravilla! Yo no miraba en tanto de soslayo, sin poder conocerlo por su aspecto, tan renegrido estaba en su desmayo. Más de pronto alumbróse el intelecto, y ante su faz tostada doblegado, lo interrogué, ¿sois vos mi seor bruneto? Y él, hijo mío, sea de tu agrado, de bruneto u latino en compañía, ir detrás de esas almas apartado. Yo dije, lo desea el alma mía, y si quieres me siente aquí a tu lado, lo haré, si acaso lo permite el guía. Hijo, repuso, me hallo destinado a no parar jamás, bajo condena de cien años de fuego continuado. Alargando un momento mi cadena, yo seguiré, de tu sallal ha sido, como quien llora su perpetua pena. Como hombre de respeto poseído, bajé la frente, sin dejar la vía, por el muro del borde protegido. ¿Cómo, antes de tocar tu postrer día, has podido llegar hasta esta arena? ¿Quién, dijo, el ser que en ella así te guía? Allá en la tierra, en vida más serena, le respondí, perdíme en selva umbría, antes de hallar mi edad su cuenta plena. Ayer mañana, al desandar la vía, éste se apareció, me puso en ella, y a casa me condujo, como guía. Y él a mí, conducido por tu estrella tú llegarás al glorioso puerto, si bien pude augurar, en vida bella. Y si no hubiese por entonces muerto, al ver al cielo para ti benigno, yo te hubiese alentado de concierto. Más ese pueblo, ingrato y tan maligno, de fieso la nacido, en su natura aún es tan duro cual peñasco alpino. Pagará tu virtud con amargura, y es natural que en tierras esquivosas de la virtud del higo no madura. Tradiciones del mundo muy famosas de sórdido y soberbio lo han tachado, guárdate de sus mañas envidiosas. Te buscarán del uno y otro lado, con avidez y honor, pero la hierba a su pico será fruto vedado. De fiesola a las bestias, se reserva su propio pasto, sin tocar la planta, si alguna en sus cereales se conserva. En que reviva la semilla santa de los romanos, cuando en sucio nido se convierta de malicia tanta. Si el cielo mi plegaria hubiese oído, repúsele, a un ledo gozarías de la naturaleza humana que has perdido. Presente están en las memorias mías tu cara imagen y tu amor paterno, cuando enseñabas, en mejores días. De como un hombre puede hacerse eterno, y grato a tu enseñanza, mientras viva, diré como en mi lengua lo disierno. Cuando tu predicción mi mano escriba, la guardaré, para que explique el texto, Santa Mujer, si alcanzo más arriba. En tanto, que te sea manifiesto que la conciencia tengo sosegada, y al vaivén de la suerte estoy dispuesto. No es nueva a mis oídos tal llamada, y así, ruede fortuna, de su grado, y el labrador trabaje con su asada. Volvió el maestro la cabeza al lado y me dijo, mirando atentamente, bien has oído y bien has anotado. Yo continué mi plática pendiente con Seor Brunetto, y le pedí nombrar a los más famosos de su negra gente. El tiempo es corto y la palabra rara para tan largo cuento, pero es bueno de uno de ellos tener noticia clara. Todos chuparon del saber el seno, y fueron literatos de gran fama, que un mismo vicio revolcó en el cieno. Entre esa turba que revuelta Brahma, está Francisco Acorso Compliciano, y ese otro inmundo, que atención reclama. Que el siervo de los siervos soberano trasladó desde el Arno a Bachigliones, donde dejó sus nervios el malsano. Aquí concluyo, y basta de sermones, quisiera ser más largo, más llave o surgir del arenal más no barrones. Gente viene que no es de mi apareo, te queda mi tesoro encomendado, aún vivo en él, y nada más deseo. Y se volvió, corriendo apresurado con los que el paño verde de Verón se disputan, y, en vez de condenar, fue seco al vencedor tras la corona.